Son insuficientes las campañas de políticas públicas, las gubernamentales y el marco legal para frenar el consumo del tabaco. Tanto el color de las cajetillas como el sabor son atractivos para los adictos, así lo señalan los senadores y especialistas en el foro Conversaciones sobre el control del tabaco, temas para cerrar una legislatura de avances. Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, acude a un tribunal en Delaware por delitos fiscales. No pago impuestos sobre más de 1.5 millones de dólares en ingresos en 2017 y 2018. La jueza federal, María Elena Oreckia, sopesará la posibilidad de aceptar el acuerdo de culpabilidad y no se prevé que Hunter sea sentenciado este día. María José Mata finaliza entre las 12 mejores del mundo en los 200 metros mariposa del mundial de natación. La nadadora potosina tiene un tiempo de 2 minutos 9 décimas y 33 centésimas. Impone su mejor marca en Fukuoka. Muere la cantante irlandesa Shanille O'Connor a los 56 años. La noticia de su muerte fue confirmada por RTE en un comunicado familiar.